Y uno que pensaba que los zombies ya estaban extintos, Reality Z los trae de nuevo. En este video te daré mi opinión sobre la serie. Así empezamos, Néfilos en Cuarentena. Si aún no has visto la serie y no sabes de qué se trata, pues te lo cuento ya. Reality Z inicia con una ciudad inmersa en huelgas y disturbios. De repente aparecen unos zombies atacando a la gente, provocando un apocalipsis de muertos vivientes. Los concursantes de un reality brasileño llamado Olympus se quedarán encerrados en el plato donde está grabando dicho concurso. Ahora los dioses o concursantes junto al director del show tendrán que sobrevivir y como dé lugar evitar que el plato de grabación sea invadido. Lo bueno de Netflix es que te trae de todo. Lo bueno, lo regular, lo malo y Reality Z. De verdad, he visto otras producciones brasileras muy, muy buenas. Esta me ha decepcionado. Al estar investigando sobre Reality Z, descubrí que es un remake de una serie británica, Muerte en Directo, de 2008. No he visto la serie, pero las críticas dicen de que esta nueva versión o esta remake es pésimo en todos los sentidos. Y le doy crédito porque luego de ver toda la temporada de Reality Z, me he dado cuenta de que he estado desperdiciando mi tiempo. No sabía si estaba viendo una versión bizarra de Nación Z o The Walking Dead, ya que en algunas escenas serias típicas de esta drama, están los muertos vivientes o los zombies, están a punto de matar a alguien o pasa un suceso o una escena álgida, pues aparece unos diálogos, unas actuaciones, un morbo innecesario, mal copiado, mal hecho, no me ha gustado para nada. Es entretenida en algunos aspectos de las actuaciones, las situaciones, pero si uno trata, y es inevitable compararlo con otras series que uno ha podido ver y que son un insigne, pues esta es un remedio total. Así es siempre, es un remedio total. Lo que también me pareció pésimo y que era innecesario era el morbo sexual. Aparecen escenas donde hacen un trío, intentan violación, ¿no? Eso parece que es un intento de cautivar a un público de manera desesperada, ¿no? O sea, estás consciente de que tu argumento no es tan bueno, así que vamos a intentar con el morbo para que se vea más atractivo. Por todos lados, hace aguas. Hace aguas esta serie. No ha llegado a enganchar, no ha llegado a cautivar, no tiene un argumento sólido. Las actuaciones son, hasta yo diría, un poco sobreactuadas o exageradas. Tal vez no sea por una mala actuación de los actores, sino es que el guión está mal hecho, ¿no? Está mal hecho. No soy un experto, pero uno ya va viendo series como Nación Z, The Walking Dead, por ahí hay otras más que han salido. Yo soy zombie, ¿no? De la mujer que era zombie. Soy zombie, yo soy zombie hasta. Era también un cliché, pero era un mejor trabajado, mejor los guiones, mejor las escenas de humor, mejor las escenas de terror. Entonces, esta serie sí que ha sido una gran decepción para mí. Bueno, no todo es malo en esta serie. Solo el 98%. El 2% es esto, que se puede rescatar. Son los efectos bien logrados de los muertos vivientes y que no hay un protagónico eterno, inmortal como en otras series. Bueno, hay que admitir que en otras series, sí, pues hay protagonistas que están desde el inicio hasta el final o hasta ahorita donde está durando su temporada. En este, en reality Z, no sucede. Los protagónicos que uno pensaba que iban a estar hasta el final, mueren y se van renovando con otros que van apareciendo en la historia. Bueno, un punto a favor de la serie. Nada más, nada más. Y que si te la recomendaría, si no tienes nada que ver y estás aburrido, bueno, te la recomiendo. Pero si es que tienes algo que ver, no pierdas tu tiempo. ¿Habrá una segunda temporada? Esperemos que no, por el bien de la gente que nos gusta este tipo de series de los zombies apocalípticos, etc, etc. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video y espero que haya sido antes de que veas la serie y no pierdas tu tiempo. Ponle like, comparte este video, suscríbete al canal si no lo has hecho. Hasta la próxima, Néfilos.